Viernes 26 de mayo, en el Salón Grande de Cornelius, la Norteña Entertainment y Rancho El Centenario presentan El Grupo Brindis El Grupo Brindis Además, Guardianes del Amor Grupo El Tiempo Y Noé Martínez y su Grupo Tentación Preventa en boletosgruperos.com y etiquetón.com Puertas abren a las 8, te invitan los gruperos y...